Haciendo deporte y al mismo tiempo colaborando con David Zúñiga, un generaleño que lucha contra la enfermedad que en este momento lo tiene internado en el Hospital Escalante Pradilla. La idea de la carrera que es el próximo 23 de julio es recaudar todos los fondos posibles para llevar a don David, que tiene en este momento un tumor cerebral. La actividad se va a realizar el 23 de julio a las 6 de la mañana en Pista de Lagunas, con un recorrido de 10 kilómetros, de 5 kilómetros y carrera también para niños. En lo cual esperamos que si no corre, pues apoye, participe y que lleven a las familias a ver este gran evento y lo primordial que es poder brindar un apoyo económico, en este caso a David y familia. Donde salimos dentro de la pista, en un recorrido de alrededor de unos 500, 600 metros, para luego retomar las calles usuales que hay en los alrededores de Pista de Lagunas. Doña Marjorie, ella es la esposa de David y agradece este esfuerzo, que será el próximo 23 de julio desde las 6 de la mañana. A veces uno no sabe ni pedir ayuda, digamos, está uno tratando de sobrevivir y tratando de seguir con los procesos que hay que seguir de salud, entonces pues muy feliz de contar con personas que son tan solidarias, que hacen cosas y organizan actividades muy bonitas, y uno puede pensar hasta que llevan mucha logística y que lo hacen para ayudar, digamos, sin ningún otro fin. Este generaleño es todo un luchador y sigue dando la batalla contra la enfermedad. Yo digo tenemos porque yo he estado ahí todos los días con él, entonces yo siento que yo estoy internada también en el hospital, 52 días desde abril, como el 18 de abril, la última vez, ya ahorita él ingresó al hospital porque ya a mi esposo lo han operado cuatro veces, de un tumor en la cabeza. Entonces la última operación fue en febrero de este año, y en abril tuvo una recaída, entonces volvió a ingresar. El 23 de julio habrá competencia para chicos y grandes. La inscripción tiene un costo de 5.000 colones, la de 10 y la de 5K, y la de niños tiene un valor de 3.000 colones. Dentro de la ficha se pasa la información o si tienen gusto pueden comunicarse conmigo al 6399-7380. Recuerda el número para información, 6399-7380, 10 kilómetros, por David.